Gracias señor presidente, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, permítame repetir una de las frases que ciertos elementos policiales repetían a voz en cuello y a viva voz el 30 de septiembre. Maten a estos asambleístas que votan con Correa el que ya no es su presidente de la república. Entonces me pregunto yo, ¿no es esta una conspiración de golpe de Estado? ¿Acaso no se quería configurar aquel plan maléfico? Porque aquí se ha dicho, ¿qué pasaba si Correa no iba al regimiento Quito? Y ahora mi pregunta es, ¿qué pasaba si el plan de golpe de Estado se perpetuaba en este país? ¿Qué pasaba, señores? Aquí lo que se pretendía también en la Asamblea Nacional era tomarse el primer poder del Estado para confoagular y concluir con esta intentona golpista. Y ahora se dice que cómo es posible que el presidente con un aire de prepotencia, de cinismo, de intolerancia se haya presentado en el regimiento Quito. Claro que lo preguntan porque están acostumbrados a arrodillarse en esos temas algunos otros que fueron parte de la historia y que la historia no olvida cuando lloraron en taura y se humillaron frente a las armas. Aquí hay un presidente que tuvo la valentía, no la cobardía, la arrogancia de autoinmolarse frente a un proceso. Creo que aquí hay que decirle claramente al pueblo ecuatoriano y en este debate público de que hubo una intentona golpista. ¿Por qué, señores? ¿Acaso un grupo de elemento uniformado, mal informado, se insubordina, otro grupo de las fuerzas del ejército también cree ser perjudicado? ¿Pero acaso no hubieron voces de acuerdos políticos que llamaban a la rebeldía, a la toma del poder, a la toma de la asamblea? Y ahora se viene a decir aquí que lo que buscan es velar por los derechos de los ciudadanos, de los pueblos, de las comunidades, de la inconformidad por la lucha organizada, de la movilización de los estudiantes, de los pequeños mineros, pequeños mineros que tienen en sus haberes 170 mil dólares para comprar maquinaria, pequeños mineros que granan 15 mil dólares semanales. Lucha de estudiantes que a golpes, a garrote y a insulto han querido imponer el principio de la autonomía universitaria. ¿Esa es la lucha que la que defienden? ¿Y maestros que irrumpen en esta sala para con el autoritarismo imponer una ley de educación secundaria? No, señores. Creo que la persistencia de actitudes antidemocráticas, de ciertos actores políticos que todavía tienen una limitación por entender este cambio profundo de este nuevo modelo de Estado, no han permitido que avancemos en ese proceso democrático. Y ahora se pretende decir con palabras que fue una decisión de irresponsabilidad, de provocación, los hechos suscitados del 30 de septiembre, de una imposición. No, señores. El avance de un proceso democrático ganado en las urnas no nos van a arrebatar a través de la imposición y de la fuerza y de la toma de espacios a través de militares. En democracia, señores, y lo hemos demostrado, en esta democracia que implantamos este nuevo proceso político, la oposición tiene la posibilidad de opinar, de deliberar. Yo le pregunto a Silvia Salgado, en el Congreso anterior la oposición tuvo oportunidad de expresarse, no, señores. Por lo tanto, ahora, en este proceso democrático, les hacemos un llamado. Días anteriores yo manifestaba, buscamos una oposición inteligente. Ahora, a más de inteligente, buscamos una oposición sensata, capaz de disentir, pero con la posibilidad de sentarnos a consensuar. No consensuaremos con aquellas posiciones que con pistola en mano quieren hacernos cambiar la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano. Eso no lo permitiremos y creo que a nombre de aquellas familias, de aquellos que como yo fuimos vulnerados en nuestro derecho, en nuestra integridad, cuando la misión de la policía dice, policía valiente y leal, no cumplió su papel responsable. ¿Cuál más es la característica de esta intentona golpista? Aquí se habla, ¿cómo es posible que el presidente diga que se encontraba secuestrado? ¡Qué frágil es la memoria, asambleístas! Yo le pido a la asambleísta herrería que no me dé la espalda y se ría carcajada suelta. La valentía de los seres humanos es de saber reconocer y escuchar. Y en mi pueblo dicen que cuando el uno escucha, ustedes ya saben la frase que sigue. Por lo tanto, asambleísta, decirle que frágil es la memoria. Cuando aquí el movimiento indígena llegó y rodeó a la asamblea, usted manifestó, han secuestrado a la democracia, han secuestrado a los asambleístas y ahora bajo un proceso vivido el 30 de septiembre manifiestan, ese es un autosecuestro. Así se escribe la historia nefasta de quieren negar la historia y lo verdadero que pasó el 30 de septiembre. Quiero finalizar, señor presidente, diciéndoles que algunos actores que fueron parte fundamental del liderazgo ecuatoriano y que hoy no están, deben estarse revolcando en su tumba. Cuando, por ejemplo, tenemos a líderes del movimiento popular democrático a pretexto de la lucha de los pueblos llamando a la extinrección. Subidos en los patrulleros para decir, venga el pueblo ecuatoriano para tomar por asalto la democracia. Pero aquí, como resultado de este proceso, creo que hay que concluir que fue el pueblo ecuatoriano, colega asambleísta, el respeto... Señores asambleístas, creo que todos han sido escuchados, por favor, mantengan eso, todos están hablando, escuchen a la gente cuando habla. Que el respeto no se impone a gritos y a palazos, se impone con debate de contenidos y con debate de ideas, que es lo más importante y que algunos parece que se olvidaron porque están acostumbrados al viejo estilo de la partidocracia. Pero esta bancada de Alianza País le dice a todos los sectores, concertación, debate, confrontación de ideas que nos permitan construir un proceso democrático, participativo, activo, pero sobre todo pensando en la defensa y la democracia. Decirles que no fue posible la intentona golpista por tres elementos importantes, señor presidente. Un pueblo ecuatoriano unido férreamente en la defensa de un proceso democrático. Creo que eso es lo importante y que hay que recordarlo. Pero además, a la par de esta movilización activa, cívica, patriótica, el apoyo de la fuerza y de la comunidad internacional, porque no permitiremos lo que sucedió en Venezuela, porque nunca más uno será el ejemplo de los países de Latinoamérica. Y creo que eso también hay que fortalecer. Finalmente, decirles que nada se construye en base a la imposición y a la mentira. Que aquí habemos otros actores distintos, surgidos, como algún asambleísta, hoy decía en un medio de comunicación, de la barriada. Y esas barriadas seguiremos firmes consolidando este proceso de cambio en aras de la democracia y la libertad. Muchísimas gracias, señor presidente.